Para algunos ciudadanos, su infancia durante la Semana Santa estuvo matizada por los mitos que les decían sus abuelos y familiares acerca de las actividades que se podían realizar y las que no durante el azueto. No se podía cortar un palo porque botaba sangre, eso escuchaba, que no se podía decir palabras o cena, malas palabras, porque era un día sagrado, el Viernes Santo, pero ya todo eso se ha perdido. Ya nadie piensa que la Semana Santa es para reflexión. Antes los ancianos decían, nuestros abuelos, que si había relaciones sexuales en ese tiempo quedábamos pegados, pero ahora la gente ha cogido la cosa diferente. Antes se respetaba la Semana Santa, pero ya no ahora es para bacanear a bebé, mujer ya, acepto la diablura. Aunque manifiestan que durante toda la festividad religiosa se tenía un comportamiento ejemplar, principalmente entre los católicos y practicantes de estos mitos, el Viernes Santo siempre se cumplía de manera más estricta. No se podía ni hablar, no se podía decir nada, todo guarda el silencio. No se podía comer hasta las 12, había que ayunar, todas esas cosas. La gente se quedaba pegada, eso era malo, no se podía pelear, eso está bien, no se puede pelear, porque nunca se puede pelear. Vi hoy que la Semana Santa de antes, desde que estuvo a abrir la televisión, se daban los 10 mandamientos, tanto, pero ahora te están dando muñequitos y todas las cosas, y política. Las creencias se llevan desde antes, y se han perdido muchas creencias. Que la juventud ahora lo que cree, además está disfrutando, gozando, brincando, por eso es que fracasan, no llegan a 30. En otras religiones como la evangélica, los creyentes realizan actividades como retiros, cultos donde recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como también sermones explicativos de las últimas palabras de Jesús en la cruz. En el caso de los testigos de Jehová, el viernes con la puesta del sol se reúnen, predican acerca de la importancia del sacrificio de Jesús, y comparten los llamados emblemas que son el pan y el vino, en honor a la última cena del Señor con sus discípulos. Algunos ciudadanos manifestaron que sus familiares residentes en provincias lejanas aún conservan sus tradiciones. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.